Muy bien, vamos a hacer esto grande. Muy bien, este tema ya está muy sencillito. La tarea también está sencilla, pero espero que se diviertan con la tarea. Digo, no más pongan atención a lo que estamos viendo. Vamos a ver sus habilidades para dibujar. Ahorita lo checamos al final. Es la clase del 20 de octubre. Vamos a hablar brevemente sobre la independencia de las 13 colonias. Ven que este movimiento de la ilustración ayudó a que hubiera movimientos sociales, tales como la Revolución Francesa. Todo esto fue en Europa, pero ayudó también del otro lado del charco, ahora sí del otro continente aquí en América. También esas ideas ayudaron a que existiera este tipo de revoluciones de pensamiento y de los derechos. Entonces, eso ayudó a que aquí, en el continente americano, específicamente en Estados Unidos, iniciara la independencia de las colonias británicas que estaban aquí, bueno, que estaban allá en Estados Unidos. Digo aquí y me refiero al continente, pero no, allá en Estados Unidos. El aprendizaje, pues, es igual que las anteriores, ¿no? De las últimas clases, de que reconozcan los principales procesos y acontecimientos a mediados del siglo XVIII, a mediados del siglo XX, ¿no? Para que vayan viendo lo que, lo más relevante en estas épocas, ¿no? Vamos a ver lo de la independencia de las trece colonias. Dice, lo primero que se tiene que saber es que la guerra de independencia en Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las trece colonias británicas, en lo que conocemos como América del Norte contra Gran Bretaña. Este enfrentamiento ocurrió en 1775 y concluyó con la firma del Tratado de París en 1783, ¿vale? De 1775 a 1783 fue cuando ocurrió esto y finalizó, pues, ya con la firma del Tratado de París, donde ya se le reconoce a Estados Unidos como una nación independiente. La lucha de independencia en la que lograron derrotar al gobierno inglés duró poco tiempo, siendo posible de esta manera, gracias que tuvieron el apoyo de Francia, España y Holanda, ¿no? Y tuvieron el apoyo de estos tres países, los ciudadanos que ahora conocemos como Estados Unidos de América, de Francia, España y Holanda. De manera general, el movimiento encabezado por los habitantes de las trece colonias se desarrolló como respuesta a las imposiciones políticas y económicas que impuso el rey de Inglaterra, Jorge III. Entonces, si se recordarán, así como cuando hablamos de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando hay un dictador, alguien que es lejos de ayudar al lugar donde gobierna, solamente ve sus intereses y empieza a oponimir a los demás, normalmente lo que sucede en el mundo, ¿no? Lo que pasó tanto en la Revolución Francesa como aquí en la independencia de las trece colonias, pues es que las personas, ¿no? Se levantan en armas, ¿no? O sea, que dicen, no sabes qué, no voy a estarlo permitiendo. Y fueron influenciados, pues, por este movimiento de la ilustración del cual estuvimos hablando la semana pasada. Por eso es importante que pongan atención a todas sus clases, porque así es como se da el aprendizaje. Si yo conozco bien lo que me enseñan en este momento, eso me va a ayudar a aprender algo diferente, ¿no? Que va relacionado, ¿no? Muy bien, ahora, pues, dirigidos principales por Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, los colonos declararon su independencia el 4 de julio de 1776, ¿sí? Fue cuando empezó, por eso los estadounidenses celebran el 4 de julio su independencia. Fue cuando inició el 4 de julio de 1776 y en 1783, cuando el gobierno inglés finalmente la reconoció. Entonces, ya cuando, por fin, reconocían ya Estados Unidos de América en un país libre del continente americano, siendo George Washington su primer presidente, ¿no? Si alguna vez han visto un dólar, pues, el que sale en la figura, la cara del billete de un dólar, pues, es George Washington, ¿no? Por si alguna vez han visto uno. En que luego ahí lo tiene uno a veces hasta para la suerte, ¿no? Y también, bueno, dólar en la cartera a veces, ¿no? Bueno, causas, ¿qué causó, no? La independencia de las tres colonias, pues, medidas impuestas a los colonos por parte de Inglaterra al finalizar la guerra de siete años con Francia, ¿no? O sea, este tipo de medidas y reglas impuestas fueron las que, una de las causas de que se levantaban en armas los colonos. Otra es la estabilidad política y económica lograda por los colonos, ¿no? Cuando vieron que ellos mismos tenían una estabilidad en la que podrían ellos ser una nación independiente. Otra es la influencia de las ideas de la ilustración, como les comenté al inicio, que generaban un sentimiento independentista, ¿no? A partir de todas estas ideas de la ilustración que hemos visto en las clases pasadas, pues, ahí como que las personas dijeron, bueno, pues, sí, ¿no? Hay que ser una nación independiente y no dejarnos que estén abusando de nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver sus consecuencias. Después de que fue esta independencia de las 13 colonias, como parte del apoyo de Francia a las 13 colonias, el país francés le declaró la guerra a Inglaterra en 1778, ¿no? O sea, Francia ya después le declaró la guerra a Inglaterra. Otra consecuencia es la derrota del ejército británico por parte de las 13 colonias en 1778, lo que obligó al gobierno inglés a reconocer la independencia de los Estados Unidos de América mediante el Tratado de París firmado en septiembre de 1783. Y George Washington, el que ven aquí en el dólar, ¿no? Se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos de América. Y, como ahora sabes, el nacimiento de los Estados Unidos de América, a partir de su lucha de independencia, tuvo una importante influencia de acontecimientos históricos europeos, ¿no? Como la ilustración, ¿no? Tengan ese dato, sí, bien, bien claro, ¿no? La ilustración apoyó en esta parte también del continente. Así como el apoyo de importantes potencias que hicieron posible. Ah, déjenme. Es que alguien tiene su audio prendido. ¿Qué tengo en el teléfono, Juan? ¿Tienen el audio prendido, Juan? Nada más que no lo logro localizar para apagarse. Ah, ya. Sale. Entonces, como, perdón, toda esta influencia de la ilustración, pues, como dice, te ayudó a la derrota del ejército inglés en este lado del continente. Ahora vamos a ver su actividad. Dice, lee nuevamente la presentación, o sea, la leen con cuidado. De todos modos, esto ya está en Facebook. Les subí la presentación desde ayer en la madrugada. Yo luego lo subo en la madrugada, les mando el link. Entonces, ahora todavía ando trabajando. Les digo que ando revisando, haciendo las clases. Este, lo mandé ayer en la madrugada. Eso ya amaneció y ya estaba. También en el blog de la escuela ya lo subieron. Y también pueden, obviamente, ver el video ahorita que terminemos. Este, unos 20 minutos, más o menos, pueden ver ustedes el video. La leen de nuevo y pongan mucha atención. Me gustaría que se hagan una historieta representando cada uno de los párrafos donde se explica la independencia de las 12 colonias. Es decir, cada diapositiva, cada una, todo el párrafo que dice, pues, representenlo con un dibujo, haciéndolo como una historieta. Para que hagan su historieta de la independencia de las 12 colonias. De título le pueden poner independencia de las 13 colonias y hacerlo tipo un cómic, ¿no? Así como, ya saben, un dibujo con un poquito de diálogo o algo, un cuadro de narración, ¿no? Algo así. Ustedes sean así ingeniosos, ¿no? Y deben hacer un dibujo y un pequeño diálogo y lo deben de entregar el viernes 23 de octubre 2020 al siguiente correo gerardoprimerosecta arroba gmail punto com. ¿Sale? Entonces, les voy a poner, vamos a ponerles un pequeño, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si, estoy regresando, ¿eh? Si aquí dice, la guerra de la independencia de Estados Unidos, un conflicto que enfrentó a las 13 colonias, ¿no? Entonces, pues, pueden poner, con Gran Bretaña, ¿no? Entonces, pueden poner la bandera de Estados Unidos, la bandera de Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Y ahí narrar esa parte, ¿no? Pero dice, la lucha de independencia en lo que lograron derrotar al gobierno inglés durante poco tiempo y pueden poner ahí los caballos, ¿no? Como están aquí en las imágenes. No digo que copien la imagen como tal, nada más es para un ejemplo, ¿no? Pueden poner ahí las imágenes y poner ese diálogo, ¿no? Y dice otra parte, de manera general, el movimiento encabezado por los habitantes de las 13 colonias y pueden poner de un lado al rey, ¿no? Al rey Jorge III, de un lado, y del otro lado a los colonos, por ejemplo, como para representar, que su dictadura ocasionó que estos se levantaran en armas, no sé, algo así, y ustedes son muchísimo más ingeniosos que yo, ¿no? Entonces yo nada más les digo ahí, tomen una pequeña idea y así ustedes hagan el dibujo y vayan haciendo su pequeña historieta. ¿Para qué? Para reforzar el conocimiento, ¿no? Las tareas deben de ser siempre para ir reforzando nuestro conocimiento, para que nos quede claro y se nos quede bien grabado para poder seguir aprendiendo. Entonces eso me lo tienen que entregar el viernes 23 de octubre. Ya sé que me van a decir que si no les he revisado, no, hoy yo creo, no, yo creo que, igual, mejor hasta mañana, temprano empiezo a revisar los, los tareas pendientes. Hoy estuve con los de segundo grado, terminando, y tercero, y ahora me regreso otra vez a las de primero, y así, ¿no? Entonces, no, ahora sí que no desesperen, ¿sale? Entonces, dejo de compartir la pantalla. Y, pues a ver, ¿alguna duda? Romina, alza su manita. Tienes alzada tu mano. ¿Quieres decir algo? Sí, maestro, que si todos los cómics que, los cómics que nos pidió, ¿van a ser todos completos? ¿O de diferentes partes? Yo de preferencia, si pueden, me gustaría que sean completos, o sea, que sea la historia completa, así como lo pusimos aquí, así la historia completa, ¿para qué? Para que quede una historieta, así como que toda la historia contada, así como brevemente, así como si yo se los puse, sobre la independencia de las 13 colonias, así con su inicio, con su fin, ¿no? El fin es, pues cuando ya, pues firman la declaración de independencia en Francia, y ahí es donde ya termina, con decir algo. ¿Sí, Romina? Ok, maestro, gracias. Bueno, a ti que te gusta tanto Mafalda, hasta podrías ponerle ahí a Mafalda disfrazada de, de colono ahí, ¿no? Más o menos, algo así, te haría padre, tú, tú en su ingenio, digo, es decir una sugerencia. Sí, maestro. Bueno, Andrés Serrano, Andrés, perdón, Andrés, Andrés Serrano, adelante. ¿Se basa en un libreto, o como un librito con hojas blancas? Como, como tú te sientas más a gusto, mira, si lo haces en tu libreta, pues obviamente ahí le tomas foto, o el librito con hojas blancas, también le puedes tomar foto. Ahora sí, como a ti te gusta, si a lo mejor tú, como tú dices, a mí no se me había ocurrido, a lo mejor tú quieres hacer un librito, ¿no? un tipo, así que queda un librito así, no puedes ahí pegar las hojas, pues estaría muy, estaría muy padre, entonces, ya ven que les digo que ustedes son más ingeniosos que yo, si se te ocurrió esa idea, pues está mejor, por así que, adelante. ¿Sí, Andrés? Por favor, gracias, gracias, muy bien, ya vieron cómo, cómo las clases, todo lo que hemos estado viendo, pues va de la mano, ¿no? Desde que empezamos a hablar que la Revolución Industrial, que la Revolución Francesa, que los burgueses, que los, que los proletarios, ¿no? Que la burguesía alta, que los gobiernos autoritaristas, todo, entendiendo esos conceptos básicos, podemos entender varias partes de la historia, porque en general, los problemas son por eso, ¿no? O sea, cuando alguien se levanta en armas, es porque alguien está abusando del poder, ¿no? Y cuando alguien abusa del poder, entonces los demás buscan su independencia, ¿por qué? Porque es algo parte de nuestros derechos humanos, ¿no? Ser libres, independientes, y que haya igualdad, siempre, ¿no? Que no solamente a los ricos, se les beneficie, sino que pues todos, tengamos las mismas oportunidades. Pues entendiendo bien eso, pues pueden entender todo lo demás. ¿Hasta ahí todo les ha quedado bien claro? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien, entonces no tiene ninguna, no tiene ninguna pregunta, esta clase, esta clase sí duró muy poquito. Porque era muy poquito, o sea, me gusta que sea poquito, pero que les quede claro, esto de las 13 colonias, pues digo, obviamente es más amplio, pero lo importante es que vayan aprendiendo lo básico, ¿no? Ya si nos vamos en otros, en otros ciclos colares, en segundo, algo así, pues ya le podemos ampliar, poner más, pero lo importante es que vayan aprendiendo esto. ¿Cómo van con sus tareas? ¿Bien? ¿Bien? Sí, sí, profe. Bien, maestro. Bien, maestro. Bueno, pues muy bien. Pues entonces, ah, oigan, les tengo, les tengo una noticia. Mañana, yo voy a invitar a alguien a que les hable sobre inteligencia emocional, información cívica y ética. Es una alumna mía de la licenciatura en psicología, o sea, es psicólogo. Ella les va a hablar sobre la inteligencia emocional. O sea, yo voy a estar aquí, vamos a hacer la reunión como siempre, pero ella les va a dar toda la clase para que ustedes, pues, aprendan también de esto, que es la inteligencia emocional. Para esto les puede ayudar mucho, pues para arreglar. Así que como todas las clases, ¿no? Y más las de formación, pues para saber más o menos qué es lo que, qué es lo que, este, pueden hacer cuando se sienten enojados, tristes. Entonces, ahí para que no se pierdan la clase de mañana, ¿no? Igual si están sus papás, tienen alguna pregunta, pues yo también lo puedo responder. Ahí, este, yo ahora sé que yo soy psicólogo también. Entonces, entonces ahí si sus papás quieren, ay, este, y cómo le puedo hacer cuando está muy enojado a mi hijo, o algo así, pues también mañana les puedo responder. Entonces va a estar bonita, espero que esté bonita la clase de mañana. Ahí para que ustedes estén al pendiente, al ratito, bueno, más bien mañana les paso el link, ¿sale? Ok. Sí. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo mañana en formación cívica, pórtense bien, hagan todas sus tareas, y pues que tengan muy, 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 muy bonita, este, tu noche y semana, ¿sale? Nos estamos viendo mañana, cuídense. Sí, profe, igual. Gracias maestro. Cuídense, que tenga buena noche. Adiós. Adiós, cuídense, nos vemos. Chao. Chao. Maestro. Adiós. Adiós, ahorita subo el video. Adiós. Adiós. Adiós.